Se va a hacer cargo Marce ahí. A ver, Marcello, arriba argentinos. La propuesta de salud hoy es clara, porque estamos en el mes de la primavera, el mes del amor, de las flores, de la amistad, del picnic, y también el mes de los mocos, de los estornudos, de las lágrimas. Así que vamos a hablar de alergias, de polen, de alergenos. Así que Marcello va a entrevistar a un especialista. Tenemos tantísimas preguntas que llegaron por Facebook y Twitter. Así es, Guillermo, no soy el hombre que te enseña a vivir mejor, pero bueno, vamos a tratar de remarla. Pero sí estamos con el doctor Eduardo Llurno, que es especialista en neumonólogo, ex presidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Es decir, un capo en lo que tiene que ver con enfermedades respiratorias. Hay un montón de mitos, doctor. Por supuesto. ¿Vamos a verlo? ¿Vamos a resolverlo? A ver, vamos a ver el primero de los mitos. A ver si es verdad o si es mentira. Ahí tenemos. ¿Las alergias son contagiosas? No, afortunadamente no. Las enfermedades contagiosas son principalmente las infecciosas. Las alergias y el mal humor, por suerte, no se contagian. Entonces le vamos a poner lo que es falso este mito. Y bueno, vamos a... Ahí está. Otra. ¿Las enfermedades alérgicas aparecen solo en la infancia? No, yo diría que no. Las enfermedades alérgicas prevalecen en la infancia y en la adolescencia, pero pueden aparecer en cualquier momento de la vida. Hay como una fase aguda y una fase tardía. Y muchas veces puede aparecer inclusive en la vejez. Bien, o sea, es falso ese mito. Vamos a otro de las preguntas. ¿Los niños alérgicos no deben vivir con animales? Bueno, la alergia tiene múltiples expresiones. Y uno, la alergia, ¿qué es? En definitiva, es una respuesta exagerada frente a un estímulo determinado que a la mayoría de la gente no le produce nada. Entonces, en muchos casos, el epitelio del gato y el pelo del perro producen alergia. Entonces, es muy fácil determinar con un examen de sangre si el niño es alérgico al pelo del gato o del perro. Y en el caso de que la prueba de positiva, obviamente que sería bueno alejar a la mascota. O sea, que en este caso es verdadera, ¿no? Podría ser verdadera. Vamos a otra de los mitos, ¿no? Acá, demoliendo mitos. ¿La causa más común de alergia respiratoria es el polvo ambiental? Sí, lo que pasa es que nosotros vivimos en este momento gran parte, sobre todo los niños, los adolescentes y los adultos, gran parte en ambientes cerrados, en ambientes donde se junta el polvo de la habitación, sobre todo esta contaminación interior. Ahí están los ácaros y esos ácaros que están en el polvo, la verdad que son un alergeno muy importante. Bien, o sea que en este caso es verdadero. Vamos a otra. Esto tiene que ver la peor época del año para el alérgico. ¿Es la primavera? ¿Es verdad esto o no? No es que sea absolutamente verdad, pero lo que sí podríamos decir es que en la primavera florecen las plantas y las florecen. Y hay una polinización importante. Así que indirectamente no es la mejor época para las alergias de la polinización. Pero no es la única. Bueno, ok. Así que esta estaría en el medio. No sería ni totalmente falsa. Depende del momento. A ver, vamos a otra. ¿El calentamiento global y sus consecuencias son factores que influyen directamente sobre las alergias? Sí, y no solamente sobre las alergias, sino sobre la salud en general. Vale la pena decir que los dos países que producen mayor calentamiento global son Estados Unidos y China, que evidentemente son dos de las potencias más importantes desde el punto de vista económico. Es muy difícil que ellos hagan políticas evitando todo esto. Pero nosotros sabemos que, por ejemplo, la eliminación de la capa de ozono ha traído, por ejemplo, enfermedades mayores en la piel. Este calentamiento de la atmósfera terrestre y los océanos produce algunos cambios que pueden desencadenar, inclusive, o exacerbar el alma. La trama hay que decirle. Exactamente. Vamos a otra. A ver, rápido, todos los mitos. ¿Las alergias son hereditarias? Bueno, evidentemente que nosotros tendríamos que pensar que la mayoría de las enfermedades tienen una carga hereditaria. Hay cromosomas que determinan que uno la puede tener. Y esto en interacción con el medio ambiente y con algún otro factor hace que... Verdad, y no. Bien, vamos a esto. Esta es muy importante. ¿Las alergias son psicosomáticas? No. Bueno, lo psicosomático acompaña, o digamos, algunos trastornos como ansiedad y depresión acompañan a la vida cotidiana de millones de personas. Pero estos factores pueden ser factores desencadenantes, pero nunca son los causantes. No el motivo central, todo es falso. Exacto. Sabemos que hay mecanismos inmunológicos. A ver, tenemos dos últimas. Esta. ¿Las alergias empeoran con los años? Bueno, en realidad... El ser humano empeora globalmente, como hablando de calentamiento global. Pero lo que es real también es que una cosa es el episodio agudo donde uno, por ejemplo, hablando, supongamos de una rinitis, uno en principio podría tener estornudos o podría tener prurito en la nariz o lo que sea. Sí. Pero con los años, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, no va a tener olfato. Entonces, esto es lo que pasa. Con los años, esos síntomas, que en principio son banales, al cronificarse, producen alteraciones... A ver, la última, doctor. Ya lo exprimimos bastante. Ahí está. ¿La lluvia y la humedad empeoran las alergias? No. En realidad hay otros factores que empeoran, pero dentro de los climáticos habíamos hablado que el calentamiento global y todo eso tiene más que ver que esto. Pero esto no, en realidad esto no es muy importante. Bien, muy bien, doctor. Muchísimas gracias. No soy lobo, pero bueno, traté de aprender de él. Un abrazo ahí. Gracias. Bueno, demoliendo mitos acá en Arriba Argentinos. Pausa, volvemos enseguida. Hay más noticias.